Vale, si ustedes se dan cuenta, tenemos ahí una conexión donde están las dos máquinas virtuales. Lo primero que hicimos cuando comenzamos, si ustedes recuerdan, el desarrollo es que creamos tres dispositivos virtuales para los teléfonos que habíamos seleccionado. Uno era una tablet, otro era un Samsung John y el otro era un Galaxy S4. Yo tengo, por ejemplo, acá esta ventana es la que corresponde al Galaxy S4 y es la que corresponde al Samsung John. Si ustedes, para comenzar, podemos hablar de los tamaños, etc. Hay muchas cosas. Entonces, lo que les comentaba es que al hacer el control F12, nosotros podemos ver el cambio de orientación de la pantalla. Por ejemplo, si yo lo marco acá y le doy control F12, yo hago el cambio de orientación a orientación, en este caso, es horizontal. Lo mismo pasa con este otro que está acá, si ustedes ven. Entonces, ahí yo puedo probar mis diversos diseños. Entonces, veamos ahorita la aplicación ejecutándose. Yo la voy a cargar en este que está acá, que ya la tengo cargada, el otro todavía. ¿Aló? ¿Voy a cerrar el TeamView o el Julio? Por falta de memoria. Entonces, lo voy a dar acá. Y la voy a lanzar. No, ahí está. No, ahí está. Va, dale, dale, entonces. No, ahí está. Y es la máquina que tengo de desarrollo. Entonces, la aplicación que tengo acá la voy a volver a lanzar a ese mismo teléfono. Y vamos a ver ya el resultado. Permítanme. ¿Va a pasar lista? Mira, van a pasar lista. Vale. Gracias. Gracias.